Hola, soy el Cephra y si tú tienes miedo cuando escuchas esta canción, seguramente este video te va a servir. En el video de hoy, y así como hemos hecho otros para Magnites y Goukis, vamos a hacer todo lo posible para que aprendas a jugar contra Galaxy Eyes y que estos Kytos, como el que tienes en pantalla, no te vaya a ganar o al menos que te gane lo menos posible. Este video no viene a darte una solución, una cura total contra los Galaxy. Realmente es un deck muy fuerte gracias a lo que le da la habilidad y podemos llegar a paliar un poco el problema con cartas en concreto, pero no hay una carta que al activarla ganes completamente el duelo porque el rival tira su render. El Galaxy, si juega muy bien, puede llegar a pasar sobre las cartas que lo contrarían, pero nunca está de más aprender que lo puede llegar a frenar o al menos que le hace suficiente daño como para poder generar ventaja de tu lado. De hecho, vamos a ver rápidamente lo que compone a un Galaxy. No es mucho porque la habilidad hace todo. Exist Galaxy directamente les va a generar el número 90 que es un negador y destructor y también le va a permitir añadirse una carta Galaxy que usualmente puede ser el equipo para revivir a sus Galaxy y eso hace mucho por su turno 1. Y luego el hecho de que puedan hacer un Exist con una sola carta les da un plus para subir a sus camiones que el nombre les queda corto. Sabiendo eso, tenemos que conocer que la debilidad está en atacar al dragón y atacarlo directamente desde el cementerio. ¿Cómo? Yendo a por él cuando la habilidad lo aviente. Los Galaxy usualmente basan su estrategia en aventar al dragón, revivirlo y jugar con sus Exist. Para ello llevan magias que lo pueden llegar a sacar de ahí. Galaxy Acero, Shuffle Reborn y el Renace el Monstruo. Y sí, tres Targets que pueden llevar a tres, a tres o a una, bueno obviamente, o cambiando la distribución, pero principalmente lo hacen eso. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Ahora, ¿qué puedes llegar a utilizar de forma en el cual le hagas daño en ese aspecto? Siempre va a estar el confiable Diddy Crow. Este cuervito, bien utilizado, puede quitarse al Galaxy del Cementerio. Pero cuando la magia le haga a Target para revivirlo, la magia no resolverá correctamente y perderá una pieza muy importante. Otra cosa que sueles llegar a usar a tu favor es hacerle Tifón a Galaxy Acero. Es una carta de equipo. Esta necesita poder resolver correctamente. Si le haces un Tifón, evitarás que resuelva. No es una cura absoluta, pero puede llegar a servir. Sobre todo porque ellos no son un D que suele usar mucho Back Row. Si hay uno que otro Galaxy que te va a sorprender con la presión del Dragón de Hielo, con Compulsori, con Crackdown, con Warning Point, no te voy a decir que no. Ya me activaron a mí varias, pero no es algo muy común. Hay otras cosas que puedes llegar a saber cómo los vas a llegar a frenar. Un punto débil, entre comillas, es Galaxy Wizard. Este monstruo necesita poder activar y resolver el efecto para que otros se apliquen a lo mismo. Galaxy Wizard puede, una vez por todas, incrementar el nivel en 8 hasta la End Phase y lo puedes tributar para añadir un Galaxy Card, puede ser cualquier cosa, del Deck a la mano, excepto este mismo. Ahí es donde brilla Galaxy Expedition, una carta que ellos utilizan para poder invocar. Si tú controlas un nivel 5 o un mayor Photon o Galaxy, invoca especialmente un 5 mayor Photon o Galaxy del Deck. En defensa, solo puedes activar un Expedition por turno. El detalle de esta carta es que te pide un nivel 5 para poderse activar. Si esto se permanece como nivel 4 y no logras resolver el efecto porque le has hecho un Chalice, vas a hacerle mucho daño. Así que el bendito Chalice termina sirviendo de forma óptima contra este compadre. No va a poder subir su nivel, no va a poder utilizar correctamente su sinergia. No deja completamente muerto esto porque pueden llegar a hacer alguna jugada para seguir con ello, reviviendo y así. Pero es algo que si el otro no tiene cómo extenderse, no lo vas a poder, bueno, lo vas a frenar y él no va a poder seguir. También una sugerencia que puedes hacer es Libro de la Luna cuando revivan a sus Galaxy. Si no lo tienes, una carta, o bueno, si lo puedes llegar a hacer, es Wording Point, puede servir. Pero dentro de los Xyz también tenemos un Xyz rango 4 que va a joya contra ellos y es la Horda de la Maldad. No sé escribir, perdón. Swarm. Ahí está. Nightmare. Este se hace con dos level 4 Dark. No es genérico, una tristeza, ojalá fuera para todos. Y dice que cuando el oponente invoca de manera especial monstruos, monstruos en plural, excluyendo el damage, claro. Tú puedes quitar un material de esta carta, cambia a sus monstruos invocados de manera especial a defensa boca abajo. Ese efecto no es una vez por turno, así que si el Galaxy intenta revivir dos, los dos van a ir boca abajo. Y ya. Es un buen control cuando ya sabes a qué te enfrentas. Digo, ves a un Kaito y ves que triggería Xyz Galaxy, pues ya sabes. Pero usualmente los Kaitos son todos Galaxys. Y vas a escuchar el tema. Todo marinero sabe que anuncia la muerte. Hay otra carta que, si puedes llegar a hacerlo con los niveles 8, te servirá. El número 68, la prisión del cielo. Se hace con dos nivel 8. Él sí es genérico y sella el cementerio. Una vez por turno, quita un material de esta carta. Hasta el final del turno del oponente no puede ser destruido por efectos de cartas y ningún jugador puede invocar de especial monstruos desde el cementerio. El hecho de que cierres el cementerio te permite ejercerles control. No viene a detenerlos por completo porque siempre pueden jugar con Expedition. Ten eso en cuenta. Pero si tu deck lo puede llegar a hacer, claro que les vas a hacer mucho counter. Vamos a ver muchos escenarios. Voy a hacer mención de Necrovalle porque también se halla el cementerio. De la habilidad tumbas selladas porque funciona de manera óptima contra ellos. Y sobre todo, de un arquetipo entero. Bueno, dos realmente. El primero, y es para mí una chulada contra este deck, son los poderosos Infernoid. Los Infernoid pueden llegar a ejercer control sobre el cementerio rival. Si te llevas a los dragones de paseo, ya no podrán ir al campo, no podrán seguir jugando, acceder a sus exis, no podrán ni siquiera activar sus magias. Con eso, ya estarás tranquilo. Pero suele ser que si Infernoid va primero contra Galaxy, es casi que win para ellos. Porque les controlas demasiado. No garantiza que vayas a ganar el 100% de las veces, pero tendrás una buena tasa de efectividad si usas Infernoid contra Galaxy. Sobre todo yendo primero. Y lo mismo pasa cuando te vayas a enfrentar contra ellos, pero eso dependerá que el chalice servirá para detener al número 90. Si lo puedes usar, te recomiendo usarlo. Creo que es mejor que vayamos a ver los ejemplos y mientras los vemos, aprendamos mucho más. Así que vamos para allá. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. En este caso, me enfrenté contra nuestro conejillo de indias que está aquí en el chat. Sir Juancho. Sir Pepega. Sir Flopens. Nos ayudó, le pedimos que jugara muy Tryhard. Y de hecho, mira nada más. Comencé con Infernoid y vas a ver lo que te dije hace rato. Infernoid es un counter completo contra Galaxy. Es naturalmente su talón de Aquiles. De hecho, terminas pasándole por encima. Ahí puedes ver. Quiero mostrar la mano que él tenía en ese momento. Por cierto, nada más para que lo chequen. Él inició de esta manera con dos magias para revivir y el Wizard. Entonces, ya que conocemos su mano, mira nada más. Intenta hacer algo. Nosotros lo llevamos de paseo. Adiós, dragón. Ahí, Galaxy Wizard. Nosotros vamos a negarlo. Y como es negado y destruido, también se va de paseo. No puede hacer mucho más. Vamos a aprovechar que no tiene cómo detener los golpes. Por cualquier cosa, igual le destruimos. Pero nos llevamos la victoria controlando el cementerio. Y ahora vamos a ver un ejemplo donde le pedí ayuda a Jaker y a Alec. Para que hicieran un duelo potente. ¿Dónde? Mira nada más. Lo que va a pasar será muy potente. Alec está llevando el side deck contra Jaker. Le pedí que se colocase cuervos. Y no solo cuervos, sino que más cosas que lo llegasen a enfrentar. Enfrentar, perdón. Este, de manera óptima. Ahora mira. Hace tifón. Nos destruye Floodgate. Hace habilidad. Galaxia cero. Nosotros vamos a dejar que eso pase por ahora. Galaxia Expedition. Ya verás el por qué te lo digo. Cypher. Va a subir. Ahora. Hace el efecto. Destruye al Dante. Intenta atacar directamente. Gracias a nuestra trampa tapamos el golpe. Si no, nos moríamos. Y vamos a jugar. Con las botitas y los guantecitos subimos a Brake Sword. Brake Sword. Vamos a atornar el de 4000. Y vamos a ir directamente por Evil Swarm Nightmare. Colocarlo en ataque es un poco cuestionable. Y ya les dejo a su criterio. Pero lo importante es ver la sinergia contra lo que vamos. Hace Shuffle Reborn. Intenta revivir al Xyz. Nosotros lo bajamos. Ahora. Intenta jugar a partir de ahí con el Renace el Monstruo. Nosotros hacemos Cuervo. Adiós a ese Xyz. Lo llevamos de paseo. Shuffle Reborn. Hace el costo. Y nosotros podemos jugar como P.E.K.K.A. Ya más tranquilitos. Golpeamos. Golpeamos. Lo dejamos así en debida. Por mucho que él vaya a ser Galaxia Cero. Nosotros tenemos el confiable Cuervo. No tiene más. Sus dragones se fueron de sabático. Y nosotros con el control nos vamos a llevar la victoria. En otras situaciones. Una habilidad detiene otra habilidad. Así es. Porque la habilidad lo hace todo. Para los Galaxy. También tenemos una habilidad que lo hace todo para frenarlos. No es la cura absoluta. Pero va muy bien. Para este ejemplo estamos usando los actores del abismo. Les pedí a Espeon y a Sir Juancho que me ayudasen con esto. Y que fueran full Trigards. Les dije. Vamos, vamos, tú Trigard. Tú Trigardea, muchacho. Ok. Ahí juega, 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 que juega. ¡Tumba selladas! Listo. ¿Qué es lo importante? Que nosotros al sellar los cementerios. Sus cartas para revivir no podrán hacer mucho. Ahí comienza. Exist Galaxia y su habilidad le permite enviar. El cementerio está sellado y él no puede utilizarlo para revivir. Así que aquellas magias que fuesen a manipularlo no podrán hacerlo. Nosotros vamos a jugar de la siguiente manera. Haremos la Pendulum. Traeremos. Invocamos. Subiremos a Añañín. Claro que él no se va a dejar tan fácil. Hace Chalice para que Añañín no se vaya a llevar ese monstruo. Igual. Tenemos como seguir jugando. Golpeamos. Golpeamos otra vez. Nos llevamos la victoria con ese golpe muy fuerte gracias a tumbas selladas. Lo importante al enfrentar a un Galaxia más que una carta o algo que los detenga por completo es saber cómo jugarles. Aprender sus debilidades naturales. Para este ejemplo, Basil como el Easy Win y Sir Juancho como Sir Flopas se enfrentaron muy traíjarmente. Les dije aquí no se tengan piedad. Agárrense con todo. Y fue directo por el número 90. La jugada clásica que te suenan hacer los Galaxy. Y él va a jugar con un libro de la luna para bajarlo. Forzamos a que haga su efecto. Se añadió el Galaxy Cyclone. A partir de ahí va a jugar con Rockets. Borred Launch. Borred Sector Launch. Esto ya conocemos cómo es. Va a subir de link. Espejo de dragón. Lo aumentamos. Lo destruimos por batalla. 1900 le pasan. Él intenta jugar con Shuffle Reborn. Va a traer a su Exis con el que piensa subir a Full Armor. Vamos a evitar que esa cosa nos destruya. Destruyéndolo antes. Hace Galaxia 0. Intenta hacer Shuffle Reborn. Bueno, lo logra. Y ahora... Existe otra vez. Ahí. Hace el efecto. Destruye a Link. El Link tiene un efecto. Trae otra vez nuestra fusión. Cipher Blade. Hace el efecto. Destruye. No puede seguir invocando. Para nuestra suerte. Vamos a jugar de la siguiente manera. La fusión. Revive. Quick Launch. Traemos trazador. Trazador. Destruye el campo. Y ahora, gracias al poderoso Burrito, podemos llevarnos la victoria. Ya que él no puede evitar que nos llevemos a su monstruo y le ganemos con el mismo. Muy potente. Un siguiente enfrentamiento entre Basil y Sir Juancho. Les dije que el que ganase se lleva a la prima del otro. No mentiras. Les dije que se enfrentasen de nuevo para buscar un poco más de pelea entre los decks. Que se vean más interacciones. Entonces, Basil fue enojado. Ahí activó trazador a la Quick. Con eso va a poder hacer un poderoso aliado. El Evil Swarm Nightmare. Lo dejará en defensa. Carta boca abajo. Staple. Hace Chalice. Y por mucho... Esto me gustó. Y guardé este RP por algo. Porque él hizo el Evil Swarm Nightmare. Ya vimos en otro RP que puede llegar a ser efectivo. Lo importante es tener en cuenta que nada te garantiza que tu carta, que la hace counter, vaya a sobrevivir o que el otro no tenga algo para eso. No se va a quedar viendo como lo countereas. El otro va a seguirte peleando. Sabiendo ello, Sir Juancho colocó Chalice en su deck. Así que nuestro ya no le hace control. Empieza a jugar. Nuestro Evil Swarm puede hacer costo, pero el efecto no resuelve. Hacemos libro. Evil Swarm estaba negado. Trazador destruye el Evil Swarm. Ya no nos sirve. Sus servicios no son requeridos. Nosotros jugamos con un Tifón. Trazador destruye el Tifón. Cae un cohete de gratis. Le quitamos... Ah, era un Bait Dark and Dragon. Lo suficiente para poder enviarlo al cementerio. Golpear. Golpear otra vez. Y llevarnos una poderosa victoria. Ahora vamos a ver un enfrentamiento entre Juanchos. Donde Kaito se enfrentó contra Akaba. Reiji o Declan. Como le quieran decir, Declan Akaba. Ok. Command of the Doom King. Quiero hacer una pequeña nota. Y es que es sorprendente como DDD, gracias a los golpes de la Banlist, tiene un nivel un poquito bajito en comparación a Galaxy. Pero aquí es donde va a brillar nuestro Psydeck. El Cuervo se lleva de sabático a ese dragón. Intenta seguir jugando. Y más o menos puede paliar un poco el problema. No te creas, ¿eh? No hizo la gran cosa. Entonces vamos a aprovechar. Hacemos Card of the Soul. Mira. Juancho hace un combo cumbión muy bueno. Hace Genghis. Lo va a negar con el Chalice. Kepler. Hacemos el contrato. El contrato nos va a añadir nuestro Oblivion King. Command of the Doom King. De una habilidad que nos hace juego a otra habilidad que nos hace juego. Van a caer los monstruos por la invocación péndulo. Llega el diamante. Otro. Y le hacemos la prisión. Con la prisión cerramos el Cementerio. Aunque no sea falta porque no puede tener los golpes. Nos llevamos una victoria muy potente. Ahora vamos a ver un enfrentamiento no tan extraño donde se van a enfrentar dos decks muy populares a día de hoy. Sabemos que vamos contra Kaito por el tema del jefe. Y nosotros iremos con un deck poderoso. Él va a hacer su jugada. Nosotros hacemos Diddy Crow. Nos lo llevamos. Hasta la próxima. No tiene como seguir. Hacemos un Tifón para quitar algo peligroso. Hace Tifón. Cosas de la vida. Hacemos Tifón. Y con tres Tifones en el campo destruimos todo. Y vamos a jugar Lady Debug. Se va a añadir Gacela. Subiremos a Lince Fogata. Lince Fogata. ¡Pabu! Gracias a tener los monstruos suficientes. Salamangrey tiene como pasarle por encima a los Galaxy. Ahí. Gacela va a enviar al poderoso Jaguar. Jaguar se va a activar. Va a devolver Lince. ¡Uy! Mira que bien. Vinculaciones. Es suficiente para pasarle por encima. Con el control. Gracias a Diddy Crow. Nos llevaremos la victoria. Ahora. Para finalizar este video. Vamos a ver un Mirror Match de Kaitos. Muy potente. Y no solo un Mirror Match. Sino que la promo en raíz de duelos. Duelos. Perdón. De Sirflopas. Se está enfrentando Galaxy. Contra Galaxy. ¡Increíble! El match de los sueños seguramente. Hace la prisión del cielo. Sabe que se enfrenta contra otro. Y le selló el cementerio. Luego viene Sirflopas. Va a forzar el Backrow. Va a destruirlo. Tenía como un pulsador. Galaxy Wizard. Galaxy Expedition. Tiene que jugar de esta manera. Porque está sellado el cementerio. Así que está jugando alrededor de eso. Hace su número 68. Él va a sellar el cementerio. Galaxy Exis. Envía. Genera. Luego el otro. Vuelve a sellar el cementerio. El turno de Sirflopas. Deja sellado el cementerio. Y en ese duelo de Metapods. El que se libera primero. Termina consiguiendo la victoria. Ya los cementerios están libres. Y por eso. Renace el monstruo. Va a hacer todo el desmadre. Revive el dragón. Este va a destruir a la prisión. Cypher Blade. Va a quitar el back row. No tiene como detener a los camiones. Y le pasa por encima. Muy fuerte. Solo un Galaxy puede contra otro Galaxy. O no realmente. Pero estuvo muy bueno. Gracias Juancho. El Juancho bueno. Realmente Galaxy parece ese deck molesto. Y no parece. Puede llegar a ser molesto para algunas personas. El cual es fuerte gracias a la habilidad. Primero quiero hacer una nota importante sobre eso. Estamos en Dolinx. Eso siempre va a pasar. Desde el inicio de los tiempos. Hasta los finales del mismo juego. Un deck va a ser fuerte gracias a la habilidad. Eso es lo que caracteriza a Dolinx. Como a Dolinx. Pero. Tienen que pasar las dos cosas. Quien lo usa. Debe ser consciente de que es fuerte gracias a la habilidad. Y que en el momento de que la habilidad sea golpeada por la Vanlis. La fortaleza de este va a disminuir. Y quienes lo enfrentan. Deben ser consciente de lo mismo. Una habilidad los hace fuerte. Si. Pero es parte del juego. De las dos formas hay que verlo. Porque así es como es el juego. A pesar de ello. No creo que sea algo imbatible. Creo que hay decks más fuertes que él actualmente. Por eso es que es un tier 3. Y creo que con las cartas correctas. Y más importante que eso. Sabiéndole jugar. Puedes llegar a ganar la galaxy. Casi que con cualquier deck. Entiendo que sí. Si tiene unas cartas correctas. No vas a hacer nada más. Que esperar como te cae el camión. Pero eso aplica con muchos decks. Cualquiera que tenga Godhan. Hasta con un Melfi. Si activo Dark Hole. Luego Melfi. Lo busteo y te gano. Pues claro que va a parecer así. La ventaja para Galaxy. Es que su consistencia. Gracias a la habilidad. Y las cartas que tiene de complemento. Le hacen mucho paro. O mucho favores. Y eso se entiende. Yo creo que. Tal vez puede llegar a ser golpeado por la Vanlis. Próximamente. En cuanto a su habilidad. Pero hasta entonces espero que el video para hacerle control lo máximo posible. O aprender un poco más sobre Galaxy. Te sirva. En el caso que no lo golpeen. Prepara tus Diddy Crows. Si se siguen viendo muchos decks dependientes del cementerio. Para que el cuervo se lleve de paseo a los dragones. Como ya lo viste. Infernoid y Mosqueteer. Son buenos matches contra los Galaxy. No quise hacer el video más extenso. Para mostrar un deck Mosqueters. Pero. Lo dije bien raro. Pero hice su deck profile. Y ahí me enfrenté a un montón de Galaxy. Por si lo quieren ver. Y les recomiendo. Porque pues ahí se ve la interacción. Creo que estamos. Bien en cuanto a los Galaxy. Y estaremos esperando más novedades sobre lo que tiene el deck. Hasta entonces. Ten listas tus cartas para enfrentarlos. Y todo te irá bien. Nos vemos en un futuro deck. En un futuro video. Hasta la próxima. Adiós.